Hola, mi nombre es Miquel Ebedendo y soy generalista 3D, experto en diseño de videojuegos. Lo de ser generalista me ha permitido conseguir una visión global de la producción de los videojuegos y además la posibilidad de coordenar equipos para conseguir el objetivo del desarrollo. Además del diseño de los gráficos, realmente tengo mucho interés también para la programación y solo desarrollar herramientas para simplificar la producción. La pasión hacia los videojuegos la tengo desde hace mucho tiempo. De hecho, empecé poco a poco jugando así, pero también poco a poco aprendí que creando me entretenía bastante más. Por supuesto, tengo otras pasiones como el cine, la fotografía, la lectura, los libros, las artes y en general todo lo que estimule mi creatividad e imaginación. He tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos. El más destacado es el Castlevania, Lord of Shadow, Mirror of Fate, producido por Konami y desarrollado por Mercury Steam, que es una de las sagas más importantes de la historia videolúdica internacional y española. En esta empresa tuve el rol de Lead Environment Artist, tuviendo que coordenar un equipo de personas encargadas de desarrollar los niveles de juego, por supuesto trabajando codo con codo con los departamentos de arte y de diseño. Anteriormente, he estado trabajando en el desarrollo de Lords of Football, de la empresa italiana Gineware. En esta empresa tuve el rol de Lead Artist, coordenando toda la producción artística, pero especializado en la creación de personajes. Actualmente, me encuentro en acabando el desarrollo de Nantucket, que es un juego de estrategia desarrollado por el equipo Indie Picardest Studio, del cual yo soy cofundador. El juego trata la vida de los balleneros del siglo XIX y cuenta una historia basada en la novela Moby Dick. En este equipo, tengo el rol de Lead Artist y, aparte de encargarme de toda la producción artística, estoy especializado en el diseño de las interfaces. Además de mi experiencia en la producción, siempre he sido implicado en la formación. Durante varios años, he sido el profesor de diseño de videojuegos en escuelas españolas importantes como CICE y Aula Temática. Siempre he considerado la formación una experiencia extremadamente enriquecedora y un elemento clave en la evolución de un profesional. Unreal Engine 4 es un motor de juego producido y desarrollado por la empresa Epic Games. Estamos a la cuarta entrega, pero la primera se entregó en 1998. Este motor de juego es un conjunto de herramientas que nos permiten desarrollar un videojuego desde principio a final y está a la base de juegos como Gears of War, la saga Batman Arkham Knight, la saga Borderlands, Unreal Tournament y Devil May Cry. Por supuesto, estos son solo algunos de los títulos y videojuegos que se han desarrollado a partir de esta tecnología. Unreal Engine 4 es una herramienta extremadamente potente y avanzada. Ya no solo para hacer videojuegos, sino que también, gracias a su gran realismo, se ve utilizada por la industria cinematográfica y arquitectónica para producir películas, cortometrajes y visualizaciones hiperrealistas. En este curso de introducción a Unreal Engine 4 aprenderemos a conocer la interfaz de esta fantástica herramienta y a movernos en ella. Empezaremos creando un protótipo a través de una maqueta para poder averiguar nuestras ideas iniciales y seguiremos importando modelos y texturas para poderlos usar en nuestros escenarios. Estudiaremos qué son los materiales PBR, crearemos de nuevos y, por supuesto, aprenderemos a iluminar de una forma correcta y eficaz nuestros escenarios. Y, finalmente, crearemos nuestro ejecutable para que todo el mundo pueda probar y disfrutar de nuestro proyecto. Todo esto soportado por un caso práctico y materiales didácticos que permitan a cualquiera que acabe el curso de tener un producto completo y listo. Al final del curso tendrás mucha más soltura en el uso de este motor de juego y de sus herramientas y tendrás la posibilidad de crear tus primeros escenarios y niveles de juego. ¡Dale al Play! Aprende y disfruta con el curso Introducción a Unreal Engine 4 de Planeta FG.